Esto suena y esto dice, a ver... Y la manito viene arriba, viene arriba, a ver... Baila, 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 sigue, 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 sigue el ritmo, sigue... Esta es agrupación, refugiado, esta, esta, esta cumbia, nos tendrá, papá... Y baila, baila, dice, vamos los amigos de pablería, dice... Es cinco de la madrugada, y todavía no puedo dormir... Es el calor que goce a la almohada, no hago otra cosa que pensar en ti... Ya van dos veces desde aquella tarde, en que nos vimos por última vez... Y ahora lloro, porque te extraño, no... Y ahora lloro, lloro, aún te amo... Y ahora lloro, y me arrepiento... Y ahora lloro, lloro, lloro... Y me animo... A pedirte que vuelvas conmigo... Baila, baila, baila... Y ahora lloro, manito arriba... Y arriba, ese manito arriba... Vamos el amigo Lela... Y suena... Y suena... Y suena la viola Román... Y llora, llora, llora... Y llora la marijona, dice... Y será tu otro tiempito... Ya lo decís... Vamos los amigos de la guarita, dice... Creo que tenemos que irte a hablar... Quiero que me digan la verdad... Porque me haces mal... Y lo más fiestero dicho era... Pero mi corazón es muy normal... Siempre que te llamo te digan... Y si te busco nunca estás... Y lo cantando te le dicen... Y si ya no te sirvo pa' saber... Pero no nos juntas el amor... Y con saber... Hacerte bailar como mujer... Yo te quiero mucho a lo saber... Pero conmigo no juegues... Si ya no soy... Tu gran amor... Mejor... Y lo más fiestero dice... No... No aguanto más... Andate y no vuelvas a dejarme en paz... Porque tus seguidas me hacen mal... Y la familia morales... Y ya no... Solo... No aguanto más... Andate y no vuelvas a dejarme en paz... Porque tus seguidas me hacen mal... Pero quedarme solo... Y solo... Baila... 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 Dice... 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 Baila... Baila... Dice... Dice... Te llamaré... Te responderás... Te veré... Voy para allá... Vamos el amigo Cristian... Saltando... 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 Haciendo... Fiesta... 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 Y suena... Y suena... No te vayas... 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 Algo que anuncia el corazón... Opa dice... Oye... Vino un amigo hoy... Me acostaron... José... Me sentí... La manita... Diciendo... Que siento que te casarás... Y que no cuarte a tu boca... Lo hago... Palmas arriba! ¡La manita... Vino arriba... Vino arriba... Vino arriba... Argentina a mi invitación... me aprueba de tu traición... Para las letras... ré gave- de ti... parte parte de mi corazón... iau... Argentina a mi invitación... me aprueba de tu traición... para las letras... 如何 de tu traición... parte parte de mi corazón... Ende... Sube el amadito, sube, y sube su amadito, sube Porque seguimos bailando, seguimos haciendo fiesta Yo me llevo a prueba de nutrición, para alegrarte a existir Parte y parte de mi corazón Y seguimos bailando, seguimos haciendo fiesta, seguimos Para el amigo Juan Manuel Y seguimos haciendo fiesta, seguimos gozando en esta noche Para los colegas músicos Camilo Para cumbia base, los amigos van de hechizo Y seguimos bailando, seguimos haciendo fiesta, seguimos, seguimos Y baila, 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 baila Vamos los fiesteros en esta noche y esto dice ¡Esto es! ¡Arrupación! ¡Refugiado! Y baila, 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 baila Ya tú sabes, ya tú sabes, baila ¡Ay, chiquita! Y lo baila, 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 baila Quizás no sepa amarte Quizás sea cobardía y nada más Me cuesta acompañarte Y lo fiestero, Isabel Estoy llorando porque tú te vas Te haré para emprendernos Me endorba el pensamiento si no estás Pero al final me cuesta No sé ni lo que quiero Y lo con la palabra Yo no te merezco amor Ya te haré para emprendernos Por andar de gira el corazón Un montón de errores prometió Ya no te merezco amar, ya perdí la vuelta Y esto dice de andar de gira el corazón, un montón de errores cometió Pero no digo el amor a decir de la guarida, claro que sí Y así seguimos siendo fiesta, fiesta Tendré que ser un campeón, no puedo andar así Que el tiempo no perdona, y solo quedaré abandonado Y yo no te merezco amor, ya perdí la vuelta Por andar de gira el corazón, un montón de errores cometió Ya no te merezco amor, ya perdí la vuelta Y esto dice de andar de gira el corazón, un montón de errores cometió Seguimos bailando, seguimos Esta fiesta asegura la familia, pero que sí Vamos a la familia, por la vez Y esto dice de andar de gira el corazón, un montón de errores cometió Perdóname, no te pido perdón Por algo que sí me hiciera Y esto dice de andar de gira el corazón, un montón de errores cometió Y esto dice de andar de gira el corazón, un montón de errores cometió Y esto dice de andar de gira el corazón, un montón de errores cometió Y esto dice de andar de gira el corazón, un montón de errores cometió Y esto dice de andar de gira el corazón, un montón de errores cometió Hoy voy a seguir con mis amigos Para olvidarme De esa presionera Que ha jugado con mi vida a su manera Y no me avisa ver Traigan más cerveza, compañero Porque tomando Ahogó La pena Por eso quiero tomar Y lo más que quiero tomar Más, más, más Una cerveza más Para olvidarme de ella Más, más, más Una cerveza más Para olvidarme de su amor Arriba esos manitos, arriba Arriba esos manitos, arriba Cabra arriba Dice, dice Vamos a los fiestas de esta noche Lo que se está tomando Todo dice A ver Y seguimos bailando Seguimos haciendo fiestas Seguimos Palmas, palmas, palmas Arriba, palmas, palmas Palmas, palmas, arriba Es que no hace palmas No se bañó Y tiene olor a Chi, 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 chi Ya te voy a avisar ¿Cómo? Y seguimos, seguimos Siendo fiestas Seguimos Y baila, Juancito Baila Baila, baila, baila El amigo pato dice Eh, 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 eh Vámonos amigos a la guarita ¿Es lo que sí, gente? ¿Es lo que sí? ¿Es lo que sí? ¿Es lo que sí? Porque en el lugar yo creo verte Y para verte Yo fumaré A la muerte El amigo pato dice ¿Qué voy a hacer si no puedo olvidarte? Ni amarte Solo me queda Recordarte Ya no es tu maldito arriba Ya no es tu maldito arriba Haciendo fiestas fiestas Vámonos a ver el cielo en esta noche Porque en el fiesta dicen El humo y el cigarrillo no se recordar 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 Que es mi amor, que es mi amor Sí, 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 sí Seguimos, seguimos Y picando fuerte Esto es Agrupación Recibieron Hoy Dice Baila, baila Baila, baila Vamos los amigos Más fiestas dicen Tantas veces He sufrido En las calles He sufrido Mírame No soy nada Un pobre hombre Que se llama Y baila, baila Y baila, baila Y baila, baila Vamos las familias morales de la maldita Te quiero Te quiero Te amo Yo soy pobre Yo te amo Yo te amo Yo te amo Te animo a tomar y parida, te animo a tomar y parida Y seguimos haciendo fiesta, seguimos haciendo Baila, baila, baila Vamos a los bauchos, bauchos dicen Pero que bonito, que bonito sabor Baila primo, bauchos Pero que si Mi amor ha prestado, no quiero tener No quiero que sea, que sea sin ti No juegues con fuego, cacho Te puede quemar Y si no me quieres, me puedes matar Si es que tú juegas con mi corazón Pagarás un gran error Tú sabes que sufro y muero por mal Dime, pues eres infiel ¿Quién? La otra noche tú te fuiste con él La otra noche me acotaste con él Juntos me cansaron a llamar No quiero volverte a ver La otra noche tú te fuiste con él La otra noche me acotaste con él Juntos me cansaron a llamar No quiero volverte a ver Baila, 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 baila Vamos a la patea Y baila Y gozela Porque refugio Es otra cosa que a mí lo inicia Y arriba, y arriba 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 Baila, 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 baila Y seguimos bailando Seguimos haciendo fiestas Seguimos, Camilo Claro que sí, Fede Y seguimos haciendo fiestas Acá en Cabrería Gracias a la familia Morales, Fede Claro que sí Y vamos a seguir Presentándote mitos nuevos Para los amigos de refugio Para el amigo LLH Y seguimos bailando Seguimos haciendo fiestas Porque esto suena, dice Saltando, saltando Saltando bien arriba, dice Hey, 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 hey Hey, 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 hey Arriba, arriba Cabrería Y se lo pieta Y eso dice Yo no sé Que es lo que me pasa Cuando está llomo De noticia tu sonrisa De desalma tu mirada De ti no queda nada Me derribo Como hielo al sol Cuando vamos a algún lado no te digo yo Porque el único que quiero es el amigo Marisito Vivo dando vueltas a tu alrededor Como un perro abandonado en la calle de Cielo Dicen Pero yo no soy un prisionero y no tengo almas de robar Aquella de tu carita que me gusta, que me gusta Y arriba arriba haciendo fiesta, fiesta, fiesta fiesta ¡Vamos el amigo Juan! Y saltando ¡Hey, hey, 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 hey! ¡Hey! ¡Ey! ¡Hey! ¡Vamos el amigo Juan! De arriba, de arriba, de arriba, vamos los amigos R de cero, dice Hey, 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 hey Y para ti mi amor, suena la banda, y suena, suena, dice Hoy te vi llegar, en el brazo de un amigo, cuando atrás, al bar, y de caerse al punto Me tiraste de mi vino, me tiraste de mi flor, y te hallaron los vidrios de mi corazón Me tiraste bailar, brillando a montón de ensas, sin sentir piedad Llegando con la mesa, te burlaste de todo, te reíste de mi Tus amigos te escaparon de vos, a mi me volvió loco tu forma de ser A mi me volvió loco tu forma de ser Tu hijo y tu soledad, son estrellas en la noche de la mediocridad Me volvió loco tu forma de ser A mi me volvió loco tu forma de ser Tu hijo y tu soledad De pena me volvió De arriba, de arriba, de arriba Para el amigo pato y el camino Pero que si se ve Los amigos de la sala camino Uye Y baila, dice, dice Seguimos, 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 si nos quita Y baila, baila, baila Los amigos de la sala camino Que no puedo aceptar Todos me critican Mi forma de ser Todos me critican Mi forma de amarte Que yo soy mayor Que no puedo satisfe Mi ternura y pasión Pero la tensa Que vale el amor que sentimos, no hay fronteras que da Ella que dice que nos amamos, da igual a igual nadie lo sabe Que nos queremos y nos amamos, no importa la gente si somos tú y yo Que nos queremos y nos amamos, no importa la gente si somos tú y yo Y baila, y goza, y baila, y goza, y vamos haciendo fiesta gente linda vamos haciendo fiesta Y arriba, y arriba, y arriba, y arriba, y arriba, y arriba Vamos al amigo Juan, y esto dice, dice Oye Fidel, sí caminamos, para no de la que va Música Yo también te he ilusionado porque soy rico que te has al pasar Porque eres linda y no te quieres, más yo soy tu amor sincero Muchos los sueltos y sufriendo por tu amor Y como si te lo has dicho Chicas, sexy, 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 dame tu cariño, dame dame, dame tu boquita Me amas así, compadre yo Chicas, sexy, 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 dame tu cariño, dame dame, dame tu boquita Vámonos contentos en esta noche lleno, fiesta, fiesta ¿Cómo poder olvidar esta guitarra? Muchísimas Baila, 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 baila Vámonos amigos, el sonido Sonido, macho Se fue Seguimos, seguimos bailando, seguimos Seguimos con las palmas arriba, las palmas arriba El que no hace palmas Y el que no hace palmas Y seguimos haciendo fiesta, gente linda Muchísimas El sapuca y de los gauchos El sapuca y de todos los gauchos Y ella Ey, 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 ey Y llora, y llora esa guitarra Y ahora que sí Y baila, y goza Y baila, y goza Y baila, y goza Y cómo no se los amigas No Yo sabía dónde estás Esperándome a ella Sí, 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 sí Mi compañera era tú Mi compañera de mi amor Cuando contigo estás Acompañando mi dolor Siente el consuelo de temer Que me ayudaré en su fin Y ya no estás Ya te fuiste Porque el Señor Y eso dice Para que el amor De mi vida Para que el amor De mi vida Y lo que no dice Será la mía Ey, 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 ey Y baila, 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 dice Vamos la familia a morar esta hora Y eso dice Me prepara vos Transcogiendo con el sabor Y sigue, 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 sigue Baila, 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 baila Bum, bum, bum Bum, bum, bum Bum, bum, bum Bum, bum, bum Mira tus hojitas, lindos y alquileras Mira que parecen tus luceros Mira tus hojitas, lindos y alquileras Mira que parecen tus luceros Mira que parecen tus luceros Y eso un poquito de luceros Mira que parecen tus luceros Y eso un poquito de luceros Gratiza, arriba, arriba, arriba Mira que parecen dos ceros Mira que parecen dos ceros Hasta un poquito se quicero Mira que parecen dos ceros Hasta un poquito se quicero Arriba, 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 fiesta Fiesta, fiesta, fiesta Cuando me miro siento de verdad Los ojos se quicero la felicidad La luz de tu ojos, la grima queda Y la noche te ocorre se irán Cuando me miro siento de verdad Los ojos se quicero la felicidad La luz de tu ojos, la grima queda Y la noche te ocorre se irán Y hoy hay camino Para todas las chichas Quieres esta noche Para lo que sí quede Donde están las chichas Quieres la hoja a la lucha Quieres sin todo lo que te dicen Eh, wey, 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 wey Y esto dice, dice Y baila, y lo asá Y baila, y lo asá Y esto dice Mi rey y se me sueño Todo lo que me hizo Hay ilusión Piensa por la noche Que cuando van a escasecer a ver Y se quiera Y se quiera Aseñar el zorriso de una mujer Que no solo llora por la noche Para que vaneca más bonita Y se quiera Seña más hermosa de toda mujer Seña, 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 quinceañera Y cuando se pierde Yo seré mujer Y arriba, arriba Esta quinceañera Y baila, baila, baila Baza, baila, boza Y crees en todo lo que te dicen Eh, 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 eh Vamos los amigos Que se debieron de capital Se quedan los caminos Para que si feliz Y de salta capital también Uy, eh Baila, baila Y seguimos bailando Seguimos haciendo fiestas Seguimos Seguimos con la banda Junta a la agrupación Refugiados Vamos a bailar Vamos a gozar Para los amigos de San Gabriel Y los amigos de Puerto Río San Gabriel Camilo Claro que si Para el amigo Guido Anda solo Dice Para el amigo Beto Que andan solo y servido ¿Cómo? Y seguimos bailando Seguimos Anda y esto dice Para el amigo Sanchila ¡Eh, eh, 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 eh! ¡Aquí dos! ¡Arriba Puerto Río! ¡Vamos los amigos de Resucio! ¡Los amigos de La Guardia y de Solísa! Es la noche de amargura Quiero ver el café Qué pena, qué pena Por esa mujer Me tratando de olvidarla Me tomando y tomando La noche de empera Con la vida Y yo dice Sí, mi amor Sé que se esperé Amor, amor Sé que lloré Y baila, baila, gozón, baila, gozón Para amar y morir Para amar y morir a la que se vive En el capital Se lloró en camino Dice No No puedo olvidarla Solo recordarla Skinner Y les mandamos Y arriba, viva, 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 viva Varriminate B whereas your husband Y baila, y goza, y baila, y goza Es su bolita, es su bolita Y otra bolita también Baila, baila, baila Pedacitos de mi vida Pedacitos de mi vida Pedacitos de mi vida Pedacitos de mi vida Ay amor Quiero escribir una vida así Tenerte cerca de mí Y amar tu nombre de ti Mis ojos son para quererte Son para adorarte Tu necesidad Mis ojos son para quererte Son para adorarte Una eternidad Pedacitos de mi vida Pedacitos de mi vida Pedacitos de mi vida Pedacitos de mi vida Ay amor Y arriba, 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 arriba Y haciendo fiesta, 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 fiesta Fiesta familia Toda la familia Tan hermosa Y haciendo fiesta, 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 fiesta y si te manda unichtigo El cielo es la corriente mía, el cielo es tu alegría La duda que llevo en mi pecho, me brinda mi corazón y cuando quisiera morir El sueño temprano, me brinda mi corazón y cuando quisiera morir Y arriba esa manito arriba, y arriba la manito arriba Y baila, baila, baila los amos como fieste de ayer El sueño temprano y cuando quisiera morir El sueño temprano y cuando quisiera morir Y arriba, 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 vamos a los fieste de esta noche Moviendo el culina, moviendo el mami Y esto dice Te quiero tanto en mi silencio Oigo un gemido, que tu voz quiere cantar Vida, te quiero ganar Ve, que me muero, si no estás Ve, que me muero, si no estás El cielo, el cielo, el cielo, el cielo, el cielo Y baila, baila, baila Y haciendo fiestas, 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 fiestas Y seguimos gente linda, seguimos bailando, seguimos haciendo fiestas Seguimos presentando temitas, Camilo, en esta noche Pero que sí, Fede Carpare la familia Morales Vamos a seguir bailando, vamos a seguir gozando Para el amigo Cristian Para el amigo Cristian Ahí está el amigo Cristian también Los amigos de Galoma Y esto Y esto suena, suena, suena Y esos timbales suena Y ese bajo como suena el amigo ¡Fiestas, fiestas, fiestas! Y seguimos bailando Seguimos haciendo Seguimos haciendo fiesta 墨 mina mina Refugiados hoy me dicen Pero como te extraño, como te extraño a mi ser Y un día cerró mi corazón Por eso estoy sufriendo, porque no tengo su amor La pena que llevo dentro de mí De arriba, de arriba, de arriba, de arriba Ay, como te extraño mi amor Claro que sí Y un día cerró mi corazón 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 Por eso estoy sufriendo, porque no tengo su amor Y un día cerró mi corazón 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 Voy a despertar en mi casa con lágrimas Por los recuerdos que no sé si tú estás Tú lo has visto y falla en mi corazón Este amor y el cielo que no regrese Desesperado, desesperado, estoy en el beso de mi Si te regresas entre copas ahogarés Este amor, este amor Desesperado, desesperado, estoy en el beso de mi Si te regresas entre copas ahogarés Este amor, este amor Desesperado, desesperado, desesperado Desesperado, desesperado, desesperado Baila, mi esposa Suena la banda, amor Arruzando, desesperado, desesperado Y baila, baila, desesperado Seguimos bailando, seguimos Seguimos con las palmas arriba, las palmas arriba Todos los fiesteros con las palmas arriba Todos los fiesteros con las palmas arriba ¿Y dónde están todas las chicas solteras en esta noche? No hay ninguna historia Todas las chicas solteras, Camilo Todos consiguieron ya Y seguimos haciendo fiestas, seguimos Y el sapo cae de los gauchos Y los pianadores Arriba, arriba cabrería Rica Baila, 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 gozar Yo daría lo que nunca di Por hacerte el amor, amor Adueñarte de tu corazón Para toda la vida Yo daría lo que nunca di Tan solo acariciarte un día Hacerme dueño de tu corazón Para toda la vida Esperaré pacientemente a tu vida Si alguien te lo haces 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 No hay ninguna historia En tu vida El cariño es como una flor Que no se puede descuidar Porque siempre hay alguien que Espera poderla llevar Arriba, 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 arriba Porque te fiesta, familia Y te fiesta Y te fue, Fede Mi gran amor Ahora que te sigo Si ya no estás conmigo Mi vida no es igual No siento tu calor El cielo se ha anulado El fuego se ha apagado Y dentro de mi alma Recuerdo que decías Que eras mía, mía Por eso no lo he Y no puedo creer Pero si se arrepiente Aquí estaré presente Para darle ese amor Para calmar su sed Mira en amor, se ha ido Mira en amor, querido Vuelve a mí Vuelve a mí Vuelve, amor, yo te lo pido Mira en amor, se ha ido Vuelve, amor, yo te lo pido Vuelve, amor, yo te lo pido Baila, 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 goza, baila Saltando, saltando Fue de saltando Me fui pa'l baile Y me fui pa'l baile Mira una chica y me enamoré Era tan bella, era tan bella Yo la quería comer Y como dice Yo le vi mi pala, un sabor Y una tacita que se le dio Esa cosita, esa cosita Que se enloqueció Oye, Felipe Esa cosita Me mató Yo me enamoré De esa chica Me enamoré Yo me enamoré De esa chica que en sí la me enamoré Arriba, arriba, arriba la gana Solo ya Suena, suena ese bajo de chico Como noche Baila, Juan, baila Baila, baila, baila Y esto es para vos Uye, uye, uye Oye, que sabor y eso dicen Eres tú mi vida Sabe que te quiero Entrégame tu amor Sabe que te quiero Que por ti yo muero No me abandones, no Y esto dicen Eres tú mi vida Sabe que te quiero Entrégame tu amor Sabe que te quiero Que por ti yo muero No me abandones, no Y así se va Y saca el alba, yo Saca el alba, yo Ese pasito baila, dice Y abrime la manito arriba Ahora mismo me he visto Eres tú el calor Tú la rima, mi corazón Sabe que te quiero Que te quiero Que te quiero Amor Que me enamoré Y esto dice Eres tú el calor Tú la rima, mi corazón Sabe que te quiero Que te quiero Se va a parar el camino Para el camino Vamos los amigos De la guarita Vamos a los amigos Para el camino Para el camino Para el camino Para el amigo Leonid Y baila, baila Baila, baila Que no se escape Que no se escape Y yo dice Dice, dice, dice Y yo me vi Tú viene a campañar Y tú se ve Estaba enamorada, y la pasaba y la miraba Y me sentaba helada, y me preguntaba Quien te dañaba, y el bolillo es compraría Y el guite que me diría, que no lo pensaba Pero me pago por el tarde, porque estás embarazada Amiga mía, al mundo ni nada Ven a mi lado, yo te cuidaré No sufres más, que no vale la pena Y él se fue, y nunca volverá Serás tu hijo, el que va a nacer Y yo presiento, que vas a hacerte lo que va a bailar Vámonos amigos, fácil, baila el pánico Llegaré, llegó el momento de decir adiós No puedo amar, ni tu cariño, ni tu desamor Y los amos portarían, y muchas veces de ese amor No puedo hacer, aunque me piden no regresar La arriba, esa manito arriba La arriba, esa manito arriba Baila, baila, baila Vamos cabraría Ey, whoa, 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 whoa Tiene noche, todo el día se olvidará Pasarán los días Pasarán los días Tiene noche, todo el día se olvidará Pasarán los días Tiene de esquina Y llora Mi dulce amor eres tú, la que me abriga eres tú Mi corazón de libertad, solo tu amor no esperas Mi dulce amor eres tú, la que me abriga eres tú Mi corazón de libertad, solo tu amor no esperas Arriba su manito arriba, de arriba su manito arriba De que no levanten la mano, dile el tiempo y el chorizo Baila, 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 baila Vamos la bigolera Acércate mi amor, quiero tenerte a mi lado Acércate mi amor, quiero tenerte librado Acércate mi amor, quiero tenerte a mi lado Acércate mi amor, quiero tenerte librado Se true Seguimos gente libre, seguimos bailando, seguimos presentándote Esta es agrupación refugiada Vamos a las familias morales Cabrería Por el tío de leche Claro que sí ¿Cómo? Y sube, ritmo, sube Y sube, ritmo, sube Baila, 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 baila Movilito, baila, baila Vamos los amigos Cabrería Vamos haciendo fiestas en esta noche Vamos presentándote Y vamos presentando a Camilo Aquí en Cabrería El mejor tío de leche que salió en la banda Y así presentamos a Fede Esto es La Brujita Baila, 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 baila Vámonos Gausser Búchelo, búchelo, búchelo Calumbre, calumbre, calumbre Esa bolita cabina esa Hey, 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 hey Y baila, y baila, baila, baila Y baila Y si buena, y si buena Y si buena, y si buena Hey, 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 hey Hey, hey, hey Hey, hey, hey Hey, hey, hey Ajá Vámonos amigos de Cabrería Y si buena Baila, 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 baila Baila y goza Baila y goza Y baila y goza Y baila y goza Vámonos amigos de Cabrería Vámonos amigos de Cabrería Y baila y goza Hey, hey, hey Hey, hey, hey Hey, hey, hey Ajá Uh Llévala, llévala, llévala Oh, llévala Pero qué bonito Pero qué bonita fiesta Que tenemos Cabrería Y baila y goza 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 Cuando tú pasas niña junto a mi lado Advertis ahora mi amor no sé quién ser Cuando tú pasas niña junto a mi lado Advertis ahora mi amor no sé quién ser Será tu cuerpo que me enloquece Tu cuerpo a mi lado yo te enamorado Será tu cuerpo que me enloquece Tu cuerpo a mi lado yo te enamorado Baila, 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 cosa Esta fiesta aquí me está Oye, oye, qué sabor ¿Dónde está la muchachita? Que roba mi corazón Yo la busco y no la encuentro Y no la puedo encontrar ¿Dónde está mi abonida? Yo la busco sin cesar Yo la busco y no la encuentro Para dejarme llevar ¿Dónde está la muchachita? Que roba mi corazón Que se ha robado mis besos Mis besos y mi corazón ¿Dónde está la muchachita? ¿Dónde está la muchachita? Que roba mi corazón Que se ha robado mis besos Mis besos y mi corazón Baila, 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 bail ¿Dónde está la muchachita que roba mi corazón? Yo la busco y no la encuentro y no la puedo encontrar ¿Dónde está mi abonía? Yo la busco sin cesar Y yo la busco y no la encuentro para verle se va ¿Dónde está la muchachita que roba mi corazón? Yo la busco y no la encuentro y no la encuentro y no la koll ¿Dónde está la muchachita que roba mi corazón? Y se ha robado mil besos, mil besos y mi corazón Baila, baila, viva arriba, viva arriba, viva arriba Y dímelo de frente Amarcito fiesta, 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 fiesta Vamos los pausos en esta noche Uy, ya la dores, familia Dímelo de frente que ya no me quieres, dímelo Sé que te casaste ya de nuestro amor, sí ¿Dónde conseguiste a alguien que te quiera más que yo? Y si tú pensaste que no te querí, lo di Dímelo, dímelo, dímelo ya Dímelo, dímelo, dímelo ya Dímelo, dímelo que ya no me quieres Dímelo, dímelo, dímelo ya Dímelo, dímelo, dímelo ya Dímelo, dímelo que ya no me quieres Y siga, 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 siga Seguí haciendo fiesta Dímelo de frente Dímelo de frente que ya no me quiera Dímelo Sé que te cansaste y ya no es nuestro amor Y los amigos de los ojos se dice alguien que te quiera más que yo Y sin tu pasaje que no te quede con ti Dímelo, dímelo, dímelo ya Dímelo, dímelo, dímelo ya Dímelo, dímelo que ya no me quieres Dímelo, dímelo, dímelo ya Dímelo, dímelo, dímelo ya Dímelo, dímelo que ya no me quieres Y viene arriba Cabrería Seguimos, seguimos bailando Seguimos y seguimos haciendo fiesta Gente linda, aquí en Cabrería Carpa, la familia Morales Claro que sí, Fede Cena, 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 cena Dice, dice, dice El pasito del banquista, Camilo Con el amigo Lichu ¿Cómo se baila? Y el chapucay de los changos Y así nos estamos yendo, Fede Pero que sí, Camilo Y a poquito nos estamos yendo Muchísimas gracias, gente Muchísimas gracias a la familia Morales, Fede Y baila, 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 baila Y esto dice Y baila, y goza, y baila, y goza Es un botita, otro botita, cuatro botita Es lo botita, otra botita Baila, 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 baila Sigue, 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 sigue ¡Eh, eh, eh! ¡Eh, eh, eh! ¡Eh, eh, eh! ¡Vamos los gauchos! ¡Arriba los gauchos! ¡Arriba los gauchos! ¡Vaya en ese espacito! ¡Eh! ¡Prega mi cebolla! ¡Sí, ahora sí! ¡Va la mía cebolla! ¡Y los amigos de la abuelita camino! ¡Claro que sí, fíjate! ¡Vamos San Gabriel, Puerto Río! ¡Claro que sí, fíjate! ¡Claro que sí, fíjate! ¡Eh, eh, eh! ¡Eh, eh! ¡Tengo cebolla! ¡Eh, eh, eh! ¡Eh, eh! ¡Tengo cebolla! ¡Esa abuelita! ¡Esa abuelita! ¡Baila, baila, 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 baila! ¡Ah! ¡Eh, eh, eh! ¡Pero qué rico rico rico! ¡Nos splitting,optin! ¡No se nos camb такие! ¡Nos vamos! 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 Y bien gente linda